Voy a contarte que se siente siendo un soñador de pesadillas que siempre se vierte sobre este folio donde brillan estrellas del sueño que piso y brota este cielo, notas de conciencia, tocan música a subsuelo el universo vive por tus ojos, déjame viajar con estas manos de peón que escriben versos no quiero saltar del precipicio que se muestra en esas calles vivo en el altar de los detalles, acaricia mi alma con calma y forma esta brisa el abrazo del tiempo que pasa y que nos hechiza como el viento desliza un corazón iluminado por el sol y el beso de esos frados donde vive Dios en tu sonrisa, luces de colores a mi alrededor mágicos cruces de caminos que son vida motor de mis sentidos ellos me conducen por la senda del sonido y el silencio que siempre me abduce y seca mis lágrimas, eres mi hogar, paraíso donde tengo un piso para divagar y dar mi esencia de espíritu que vive en tus latidos y va con este barco de ilusión a la deriva, evito el peso hundido de los fracasos de otro tiempo porque solo tú creces como flor en el desierto y me das vida dentro de este mundo que pintamos con las manos del amor en el lienzo del ser humano porque solo tú sabes de que hablo mi princesa porque solo tú sabes escuchar al corazón porque solo tú sabes lo que a mi mente interesa porque solo tú sabes apagar mi desazón porque solo tú sabes de que hablo mi princesa porque solo tú sabes escuchar al corazón porque solo tú sabes lo que a mi mente interesa porque solo tú, solo tú ¡Gracias!